Música 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 ¡Suscríbete! ¡Las botas! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos con mamá! Si no quieres bailar, toma de caracol Mataré y compro Y papi y yusipapi Y un libro a mi guanagal Ey, ey Mataré y compro Y un libro a mi guanagal Con la cintura me verás Con la cadena me verás Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si no quieres bailar Ay, hombre, por hombre, tope sozado ¡Anamale y compro Uru, espero que yusipapi ¿Lunar anahá? ¡Yusipi yusipapi ¡Toma, poné! ¡Uyipami y yusipapi ¡Suscríbete! Nueva York, aquí... Todos Iguatán, ¿eh? En Canadá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tengo un montón de tiempo en este video ¡Ahora! 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 ¡Cuáles son las que decidiste tarde! ¡Ahora no te quedan! ¡Porque en mí no te hagan nada! ¡Nada de nada! ¡Y si te creíste que eras la reina del mundo! ¡Espero a que se siente! ¡Que le pusiste a prueba! ¡Me sentí donde muró! ¡Que te creíste que era la reina del corazón! Y ahora nada queda de aquel amor Y ahora nada queda de aquel amor Señores, por ahí hay una persona que tal vez mire este video Y se va a recordar ¡Hey! ¡Amcrín! ¡No! ¡Qué pena me das! ¡Agua, ayúdala! ¡Yo! Yo, te puse en tus manos, mi niña, mi amor Tú, te echaste un millón de frío en su amor Yo, que tú no cuides de ser feliz, pero que sí Yo, que tú no cuides de ser feliz, pero nunca me vi enamorarme de ti ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Quién eres tú para hacer que mi vida me estupre? ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Quién eres tú para hacer que mi vida me estupre? ¿Quién eres tú para hacerme sufrir? ¡Quién eres tú! ¡Hey! 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 Cuando reconoces tus patas El que ya me da Si no lo quieres Si no hay que sufrir Yo siento por ti Pero no es así Yo Te puse en tus manos Mi vida y mi amor Y tú Que ya se olvidó Nuestra persona Yo Que tonto fui De esa vez Pero no es así Yo te maldito Pero nunca de mi Enamorarme de ti Y ¿Y quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién es que eres tú? 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 55 años, cabrones Quiero Quiero Gracias.